... ... ... ... ... ... y no ¡Bravo! Este fue el piemontese Stefano Ciardo a vincionar aquí a Peja, el trentesimo trofeo común de Peja, al termino de una bella gara. ¿Cómo fue, Stefano? Sí, fue una bella gara. y fue duro desde el inicio, la natura era alta después eran las dos salidas, el casnigo dos veces que hice la selección y yo he probado el primer giro a ir via pero la descanza fue decisiva y me he conseguido entrar atrás y así he decidido de reposar encore un giro y dar el máximo al arrivo ¿Cuándo es venido el tuo a fondo? Prima del último kilómetro ya hemos programado con mi DS de probar a atacar si fuera bien y así fue y todo bien ¿Has abierto el gas como se dice visto que eres un ex motociclista? Sí ¿Has iniziado a correr? Raccontaci un poco quién eres, dónde vivís visto que no nos conocemos Yo soy de Cambiano, provincia de Torino pero coro por la Vigor que es una squadra de Cuneo y me gusta venir a correr aquí en Lombardía y ir a probar nuevos lugares Tra l'altro ricordiamo que tú eres una clase de 97 ¿Visto que te has hecho mal en la semana? ¿Visto que te has hecho mal en la semana? Comunque por cómo es andado la semana son contento por el segundo posto en el último kilómetro y no me lo he quitado 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 por el segundo posto y no me lo he quitado por el segundo posto y no me lo he quitado por el segundo posto y no me lo he quitado por el segundo posto y no me lo he quitado por el segundo posto y en la última salita y yo estí a hacer tercer posto Pronti? 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 Venimos a falar un poco y con el으로 presenti Pronti grazie andiamo lì ancora un attimo siete quasi belli restiamo lì Pesso polio con pre-paleta Gracias por ver el video.